Hoy vine a hacerme una mamografía y a mostrarles el paso a paso de este procedimiento para eliminar algunos mitos que andan dando vuelta. ¿Me acompañan? Francesca, ¿qué tal? Pasada, buenos días. Te vamos a hacer una mamografía. Tengo entendido que ya te hiciste anteriormente. Te voy a hacer unas preguntitas antes. ¿Embarazo? No. ¿Mi esposa no? ¿Anteside el cáncer de mamá en la familia? Sí. Sí, perfecto. Mi abuela materna. Tu abuela materna. Esto es una consulta normal, un control, ¿verdad? Bárbaro. Vos no tenés ninguna cirugía de mamás, nada, ¿verdad? Nada, perfecto. Bueno, son preguntas de rutina que les hacemos a todas las personas. Claro. Te voy a explicar más o menos en qué consta el estudio. Dale. El estudio consta de cuatro placas, dos de frente y dos de perfil. En él vamos a ver la mamá de frente y en la de perfil vamos a ver también la cadena ganglional. Y cuando tienen prótesis mamarias, ¿es lo mismo? Cuando tienen prótesis mamarias se llama mamografía con técnica de Ed Klum. ¿Sí? Son ocho placas ahí. Hay que hacer cuatro placas en esta posición y cuatro placas solamente desde donde está la prótesis hacia adelante. La mamografía y la ecografía son complementarias. No, no es que o te haces una cosa. Se ven cosas distintas. Se ven cosas distintas. Bueno, y ahora me va a recibir la doctora Mónica, en este caso para hacerle un montón de preguntas, de dudas que seguramente ustedes también tienen. Bueno, acabo de venir de hacerme la mamografía y tengo un montón de preguntas para hacerte. Fantástico, genial. Acá justamente estamos mirando tus placas, tus imágenes. Bueno, nosotros las estudiamos, esto le contamos a la gente. Uno de los objetivos que tenemos es buscar calcificaciones muy, muy pequeñitas, que son como estos puntitos blancos que se ven ahí. Bueno, hay otras que son más chiquititas todavía y necesitamos poder verlas. Entonces, cuando nosotros obtenemos una imagen, al poder obtenerla en las dos posiciones, cráneo caudal y medio oblico lateral, estamos teniendo información de todo lo que pasa en el sector externo, en el sector interno, en el sector superior y en el sector inferior de la mamografía. Perfecto. Y nos llevamos a una idea global, tanto de la derecha como de la izquierda. Estos segmentos, estas áreas, quedan tapando estructuras que podrían estar, como pequeños nodulitos, quedan tapados ahí y no son fácil visualizarlos en la mamografía. Entonces, este tipo de tejido es lo que hace que la ecografía nos permita visualizar qué está pasando por dentro de este tejido. Tenía entendido de que la mamografía, la primera vez que lo tenía que hacer cuando cumplía los 40, pero mi doctora, cuando cumplí 35, me preguntó un par de cosas y me mandó a hacer la mamografía. Y ahí quería saber un poco cuándo es que la mamografía es antes de los 40 y por qué. En general, esa decisión se toma cuando hay antecedentes. Lo que ya sabemos en la actualidad es que pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama deben hacerse la mamografía, una mamografía de base, antes de los 40 años. Y en general se toma 10 años antes de la edad que tuvo su familiar. Y a partir de los 40 años, lo que indican las sociedades tanto americanas como de mastología y radiología en nuestro país es hacerse los estudios en forma nueva. Hoy no sabemos puntualmente qué lo desata. Sí sabemos que hay causas familiares, causas genéticas y otras causas a las cuales le llamamos esporádicas. Que son, no lo vamos a saber. En este lapso de tiempo entre que vos te haces la mamografía y que te toca hacerte la siguiente, está todo el tema de los test en casa. Para realizarse ese autoexamen, lo importante es tomar un día determinado del mes. Y se sugiere que sea entre 5 y 7 días posterior a la menstruación. Que es cuando se baja todo el dosaje hormonal y la mama vuelve a su estado normal, entre comillas. Entonces uno debe hacer la palpación con los deditos índice y pulgar, ir haciendo la palpación en forma circular, pararse frente a un espejo, colocar los bracitos así, ver que no haya ningún hundimiento, ninguna zona de cambios de color en la piel, tocarse también las axilas y conociendo las mamas. Así que a conocerse las mamas, a tocarse y a venir a los médicos a hacerse los exámenes.